Hay uno Tu crees? No hombre caro Voy a ponerme el escudo de 50 Voy a coger el pez Nunca sabe No, allá arriba no hay nadie Faltan dos Vamos a subir por aquí Míralo, es un dos palo Están allí, arriba Están bien Dispararon, cuidado Ya no, tío Hay cinco, ahhh Yo vi que tenia el nitro de frío Joder No Donde esta el devalniper? Me tiró 19, 19 Todavia tiene escudo No Mira aquí hay uno Verón Aquí hay uno Me cojones Va por ti Claro 20, vamos a moverlo 20 para acá, 20 para acá abajo Me cago por el lado, espera No 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 Tengo dos minis. Yo tengo. Están los spams. Y las oyendas que hay sparon de ella. Oh, vamos a coger por acá. ¿Qué tú crees? Yo le distraigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.